En Gran Tarte de Cantadera, aquí en la residencia del licenciado Jason Anderson, aquí está para representar a la provincia de Gragua, Alexis Ortega, póngale Alexis. Gracias Locutor, ahí voy yo, Gordón es el dúo, a través de la típica, confirmaciones Rubier, ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A cada oído llega, endulzando el paladar! ¡Ya me voy a presentar! ¡Yo soy Alexis Ortega! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella no me quiere, yo la quiero a ella y oiga la mujer bonita Gracias al Dios omnipotente, gracias al Dios omnipotente Que hoy me permite cantar y yo quiero saludar a este público presente Voy a cantar unos torrentes con el micrófono en mano Y aquel que llegó temprano y el que conocer me anhela Soy Abundino Varela, el defensor coclesano Y el defensor coclesano, Abundino Varela Con la guitarra de Ariel Bordone y Juan Bordone En la residencia de Jason Ordenso Viene llegando la gente De Jason Ordenso Por filmaciones Rubiel Aquí está, para exponer el tema Y ser responsable del mismo ¡Alexis Ortega! ¡Vamos Ortega! ¡Vamos Dome! ¡Cómo no Dominguez! ¡Bordone, Bordone! ¡Ariel y Juan! ¡Juan Ariel! ¡Bordone, Bordone! ¡Bordone, Bordone! ¡Bordone, Bordone! ¡Bordone, Bordone! Mi morena se fue con otro Y ahora ¿qué hago yo? Mi morena se fue con otro Y solito a mí me dejó Me acostumbré De oración La hago al acostarme La repito al levantarme Con la misma devoción Recibo la bendición Cuando la hago al instante Como la lucha es constante Elevo la oración mía Para comenzar el día Poniendo a Dios por delante Bueno, Ortega, como no Aquí está, muchachos Bordones y bordones Sentimiento Disfruta el día de hoy Porque no se sabe si mañana Amanecemos congelado Hoy la musa me regala Hoy la musa me regala Una rima complacida Ya que existen en la vida Más cosas buenas que malas Por eso mi rima exhala Mucha fe en ti Y yo confío Que aunque parezca sombrío Tiene el mundo Claridad Y por esa realidad Te doy las gracias Dios mío Eso mismo Eso mismo, eso mismo Elías Samuel Zulí Que bonito ¡Ay, hombre! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Junior de Oribio El saludo Y Mario Sánchez El sobreviviente Chiricano Alonso García El saludo Los invitados especiales ¡Salud! Yo creo que es costumbre mía Yo creo que es costumbre mía Rezar en bajita voz Dándele gracias a Dios Porque me da un nuevo día Dios me llena de alegría Y Dios es mi compañero Él es mi amigo sincero Que tengo hasta el día de hoy Y a donde quiera que voy Pongo a mi Dios de primero Así mismo es, Varela ¡Hágale, hágale, un piquetico! Gracias, Señor, por los años Por todo lo que me has dado Con salud te he celebrado En todos mis cumpleaños De ti no tengo regaños Porque no eres arrogante Como nunca estás distante Orgullosamente digo Que mi camino lo sigo Poniendo a Dios por delante Sí, señor ¡Sentimiento, muchachos! ¡Ayúdenme, guitarra! ¡Ay, mamita! ¡Oba! ¡Oba! ¡Ay, me estoy poniendo, viejo! ¡Corre, tío! También las gracias te doy También las gracias te doy Pues mi familia me quiere Y me estiman otros seres Aceptando como soy Y yo a pesar de que hoy Mi bolsillo está vacío A la vida le sonrío Y la gozo a plenitud Porque me brinda salud Te doy las gracias, Dios mío ¡Ay, hombre! ¡Guitarra, eso mismo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Asá, de saludos! ¡La internacional Macario, de saludos! ¡Ay, hombre! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Ah, de saludos! ¡Ahora, de saludos! ¡Ah, de saludos! ¡Ah, de saludos! ¡Ay, hombre! La mujer bonita morena del alma mía Yo la quiero a ella, ella no me quiere Yo la quiero a ella y hoy a la mujer bonita Cuando salgo a trabajar Cuando salgo a trabajar Ahí voy con mi Dios también Llego al trabajo muy bien Y bien puedo regresar No me debo preocupar Porque no tengo dinero Y ya al poder decirles quiero Que solo hace la fe Vivo tranquilo porque Pongo a mi Dios de primero Así mismo es colega Con Dios por delante todo es posible Guitarra ¡Ahí voy yo! Guitarra 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 Gracias por ver el video. Con su poder me acompaña, gracias siempre voy a darle, mis oraciones brindarle desde allá de la montaña. Gracias por ver el video. Puedo entrar en mi cabaña en forma de luz brillante o en la brisa refrescante. Por el suelo donde estoy podré llegar donde voy poniendo a Dios por delante. Las gracias te quiero dar Dios, las gracias te quiero dar por el campo y su belleza que a nuestra naturaleza le ha sabido regalar. ¿Por qué puedo disfrutar de la frescura del río? Y mirando me extensío sobrevivido a celajes por esos bellos paisajes. Te doy las gracias Dios mío. Cuando rezo una oración al Señor omnipotente, yo vivo tranquilamente con Dios en mi corazón. También le pido perdón, también le pido perdón, porque yo hago lo que quiero. Y cuando ando grosero, Él me sabe corregir. Feliz yo puedo vivir si pongo a Dios de primero. Y cuando ando grosero, Él me sabe corregir. Y cuando ando grosero, Él me sabe corregir. Y cuando yo grosero, Él me sabe corregir. Gracias por ver el video.